Hola, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Gracias por estar del otro lado. Bienvenido, bienvenida a mi canal ATP Reparación de Electrodomésticos. En este caso, tenemos una excelente oportunidad para compartir con vos. A partir del 15 de mayo, comienzan los cursos de reparación de lavarropas, automáticos y semiautomáticos. Vamos a estar impartiendo cómo poder encontrar los problemas, cómo poder solucionarlos, cómo poder diagnosticar justamente los inconvenientes mecánicos, eléctricos y demás generalidades. ¿Te interesa? Aquí abajo te dejo absolutamente todos los datos para que te pongas en contacto con nosotros y que podamos empezar a compartir juntos este camino de formación profesional. Te mando un saludo grande, cuento con vos. No te olvides, fecha de inicio 15 de mayo. Gracias por estar del otro lado. Nos seguimos viendo para aprender un poco más juntos. Gracias por ver el video.